bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la seta gameplays hoy estamos en minecraft en los servidores de high wizard murder mystery madre mía chicos, madre mía chicos, madre mía chicos hoy que va a tocar pues no lo sé chicos pues no lo sé la verdad que no lo sé hoy vamos a ser inocente vamos a ser inocentes igual o vamos a ser detectives o vamos a ser asesinos no sé la verdad porque como todavía no lo he grabado así que bueno pues no tengo ni idea chicos pero bueno antes de comenzar quería decir que los próximos capítulos de Europa van a ser seguramente que pregrabados vale que los grabe todos de golpe ya porque si no se nos acaba el plazo si nos acaba el plazo de conseguir el logro el logro de Iberia del Ezeb así que bueno yo creo que los tendré que grabar todos de golpe y bueno los capítulos que haya entre medias de minecraft vale que igual hago alguno esos serán grabados en el mismo día pero el resto no así que si notáis alguna diferencia de voz o algo será por eso vale chicos vale pues vamos 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 a ver qué es lo que ocurre en el capítulo de murdo de misteria aquí en high pixel así que nos vemos pues ahora bueno chicos ya estamos en nuestra primer partido de hoy y bueno han creído un señor con color inches nada el señor con color inches fue el capítulo anterior eh sería ese sí que era color inches color inches total eh pero bueno vamos vamos a ver cuántos muertos hay y hay unos cuantos eso sí porque somos 18 así que unos cuantos son Son unos cuantos, así que y Borja, Borja no es, Borja no es, como se llama, como se llama, Yodon, 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 los Yodon me parece chicos, o es, es que se que ha sido uno, pero no lo sé aquí, creo que es Yodon, puede ser, vale, este es, confirmamos, 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 confirmamos que Yodon está en algún sitio, Yodon, 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 va, era no 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 Miss, y el otro es Yodon me parece, este no es, sé que este no es, así que, bueno, porque si no me hubieran matado hace, hace tres horas, así que bueno, estamos aquí consiguiendo Yodon, 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 así que ya tenemos Arco, tenemos Arco y Yodon, Yodon, no es Yodon, 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 y Pero bueno, es justo que hay inocentes en serie en lo que tiene, si tiene inocentes en serie, nos han robado las monedas, este nos ha robado las monedas, el azul, el azulito, el ladrón de monedas, el ladrón de monedas, sí, como le gusta ladroncear las monedas, sí, el ladrón de monedas le gusta monedas, monedita, 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 más monedas, más monedas, míralo que las monedas, más monedas, más monedas, ¿dónde están las monedas? Madre mía chicos, madre mía, cuánto muerto, eh, cuánto muerto, están arrasando vivo a los muertos, pero bueno, vamos a ver quién es el asesino, porque no lo sé, 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 o por allí, o por allá, o por allí, o por allá, no lo sé, chicos, no lo sé, se lo han cargado, 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 se lo han cargado a uno, se lo han cargado a uno, se lo han cargado a uno, ha muerto un asesino de serie, ay dios corran, corran, corran que ese tío no lo he visto en todo el rato, corran, 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 sábese quien pueda, porque hay muertos por aquí, no sé chicos, no sé, pero me falta un arco, un arco, este es el arco, el arco de la muerte, el arco de la lucha, el arco de la batalla, de la batalla, de la batalla final, de la batalla, de la batalla final, de la batalla, de la batalla final, turuturutu, no, no viene nadie, no viene nadie, tiene que haber algo muerto en algún sitio, en algún sitio tiene que haber alguien, alguien que se encargue de matar gente, cuidarín eh, cuidarín con el, con el, cuidado, cuidado que señor troll eh, al señor troll, uy, al señor troll, uy, al señor troll, cuidado, cuidado con el señor troll, y este, como te has metido ahí, ah, vale, vale, es que de verdad eh, que me has metido este, y se mete por ahí, turuturuturu, ay, 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 hay muertos, hay muertos eh, hay muertos, hay muertos, hay muertos, chicos, por eso, hay que descubrir, hay que descubrir, hay que descubrir quien es el asesino en serie, quien será el asesino en serie, no lo sé, chicos, Pues estoy buscándolo No lo puedo buscar más Más rápido porque es imposible Es IMPOSIBLE Encontrarlo A todo el día Vamos Vamos la moneda es mía Adelante el La monedicas La monedicas Por aquí moneda, por allá Asesino El ala blanca chicos El ala blanca Madre mía Madre mía chiquilla Bueno chicos ya estamos en el tercer episodio de hoy Y bueno Tercer episodio Tercer partida Bueno como lo queréis llamar Bueno Se ve que somos inocentes en serie Y bueno Aquí tenemos Esta contraseña así que Vamos a probar por el uno El dos El tres El cuatro Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe está muriendo mucha gente donde los chicos por ello hay que descubrirlo dónde está muriendo gente se la cueste y dónde y cuándo hombre chiquilla y madre mía y el color y el color y chicos cuidado cuidado con el color con el color inches no sé qué pasa con el color inches con se me la daba atrás atrás se llama tiene tiene creo que se mantiene la asesino está siguiendo mucho la chiquilla vale vale dónde están los arcos esa la cuestión color inches color inches sin 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 cuidado cuidado con color inches está la seta corre la seta dónde están los arcos esa cuestión dónde están los arcos necesito encontrar los arcos sin arcos no vivimos chicos sin arcos no vivimos dónde están los arcos ay dónde dejó los arcos los chavales los chavales dónde están bueno ya ha vuelto a morir otro vale ya tengo tengo el arco tengo el arco sé que tú no eres dónde está el cinquino al color inches ay dios ay dios dónde está 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 el color inches cuidado 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 el color inches ya ha sido no se llama color inches pero bueno chichi 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 jajajajaja chichi madre mía hemos acertado hemos acertado chicos estamos en nuestra última partida de hoy y bueno hemos ganado las anteriores esperemos que está tan bien y a ver a ver cuánto cuánto aguantamos chicos quedan cuatro minutos de supervivencia así que bueno vamos vamos a ver vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro y esperemos que no que no moramos que no moramos por qué porque si morimos hui 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 sí morimos uy 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 cuando morimos uy 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 ¿dónde están los asesinos en serie? Es que tienen que matar Los asesinos en serie tienen que matar A los vigías Los vigías son los que están en los tejados Y claro Esos son muy malos Para Para los vigías Para los vigías son muy malos Que se los vayan cargando A los de los tejados Así que bueno Pues es lo que hay Decían Con los tejados Con los tejados Hay un estil Por aquí Y ha muerto un asesino en serie Hay un estil Por aquí Y por allá Solo queda un asesino en serie ¿Quién será? ¿Quién será? Tú eres No yo no soy Madre mía chicos ¿Quién será el asesino en serie? El asesino en serie Tiene que estar en algún sitio ¡Ay Dios! El asesino en serie es verde ¡Corren! 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 Ay madre mía chicos Pero bueno Nos vemos ahora En la despedida Y bueno Pues hasta ahora Madre mía chicos Madre mía chicos Que partiditas ¿Eh? Que partiditas Todas Ganadas Y todas Seguimos vivos Madre mía Seguimos vivos Se va a llamar el capítulo Seguimos vivos Bueno Yo creo que La miniatura va a ser El caballero Ahí El caballero que venía Ahí con los Con ese caballo Y hemos adortado ahí Con la flecha Yo pensaba que íbamos A fallar Como siempre Siempre que viene alguien Con Con una espada O algo fallamos siempre, siempre porque somos tan malos pero bueno, no pasa nada no pasa nada en Minecraft somos malos pero en otros juegos son muy buenos como por ejemplo los juegos realistas como por ejemplo el Battlefield que es de la guerra mundial o sea que tampoco tampoco es tanto pero bueno creo que sí que estamos muy bien equipados para disparar cualquier arma si es realista pero bueno, no pasa nada vamos a dejar por aquí el episodio de hoy que creo que ha sido un buen episodio así que espero que os haya gustado el capítulo si es así, dale like suscríbete y comentar nos vemos en el próximo episodio hasta luego ¡Suscríbete y activa notificaciones!